Hola amigos, miren hoy vamos a hacer una receta que es de mis favoritas en la vida es la rosca de reyes yo desde que era niña siempre me gustó mucho y mi ilusión cuando fuera grande era algún día hacer mi propia rosca de reyes entonces la primera vez que la hice fue una emoción, bueno, no se imaginan entonces me quedó tan tan buena que quise compartirles mi receta yo sé que recetas hay muchas, hay chefs, reposteros, en fin, cada quien tiene su receta pero pues esta es mi receta casera, la quiero compartir con ustedes espero que les guste, se animen a hacerla y me platiquen como les fue vamos a ver los ingredientes que necesitamos y el paso a paso para hacer nuestra deliciosa rosca si les anticipo que es un poco tardada de hacer para que tomen con calma las cosas por la leva, lleva bastante tiempo las levas entonces eso es lo único que nos detiene porque la horneada es muy muy rápido pero vale la pena el esfuerzo, vale la pena la amasada y verán que sabrosa queda, entonces vamos a hacerla muy bien, miren los ingredientes, se los voy a poner en pasos conforme los vamos a ir utilizando para no llenarnos aquí de tanta cosa y no abrumarnos lo primero que vamos a hacer es la masa madre para esto vamos a necesitar 3 cuartos de taza de leche tibia no vaya a estar caliente, tiene que estar tibia porque si se les pasa de caliente van a matar a la levadura esta levadura es la que vamos a utilizar, vamos a necesitar un sobre estos son microorganismos vivos que se alimentan de estos 3 ingredientes para crecer entonces son la leche tibia, 2 cucharadas de harina normal de la que siempre utilizamos aquí les voy a enseñar este, miren de harina de trigo de la normal y una cucharada o cucharada y media de azúcar su alimento favorito de la levadura es el azúcar entonces esto lo va a ayudar a que crezca vamos a poner el harina el azúcar a ver si estoy, creo que me sale un poquito del cuadro dejen hacerme para acá, es que como estoy a un lado de la cámara no veo déjenme ahí está miren, ya me centré un poco entonces aquí puse la harina y el azúcar voy a poner la levadura un sobrecito de, estos sobrecitos son de 11 gramos entonces vamos a poner aquí la levadura y vamos a poner la leche y con este batidor de globo me voy a ayudar para que se integre muy 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 bien esta masa es la que va a hacer que nuestra rosca sea muy suave y esponjada esta cuchara ya no la usé, vamos a quitarla la idea es no llenarnos de tanta cosa aquí en la mesa de trabajo entonces la vamos a revolver muy 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 bien hasta que se integre y se le quiten unos pequeños grumitos que se hacen y la vamos a poner en un lugar calientito tibio por lo menos una media hora a que empiece a fermentar esto es, va a crecer y se va a hacer un poquito espesa y va a oler como raro no vayan a pensar que ya se les echó a perder ese es el olor de la levadura entonces esto es para que nuestro pan nos vaya a quedar delicioso después de esa media hora de haberla dejado crecer y les digo que va a estar así como un poquito más espesa y burbujeando la van a ponchar eso es decir con el globo le van a volver a hacer así poquito y la van a dejar reposar otros 10 o 15 minutos para que vuelva a levar esto es para que nuestra masa quede muy 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 esponjada a la hora que vamos a amasar entonces vamos a hacer ese paso y ahorita les pongo los ingredientes con los que vamos a hacer la rosca y ya por último vamos a poner los que son los del decorado ah, y los de la costra la costra esa que sabe deliciosa entonces vamos a tener 4 rondas de ingredientes esta fue la primera ya tengo mi masa madre ya fermentó lo suficiente ahora vamos a la segunda parte de los ingredientes vamos a necesitar déjenme despejar un poco el área la masa madre vamos a necesitar 4 tazas de harina normal de la que estamos utilizando una barra y media de mantequilla sin sal mantequilla no margarina recuerden que a la margarina le falta un pasito para hacer plástico 3 huevos 3 cuartos de taza de azúcar y yo voy a usar esta esencia de naranja pueden utilizar también la ralladura de una naranja pero yo como no la compré se me olvidó le voy a poner la esencia entonces ahora viene el proceso del amasado ese proceso es déjenme moverme tantito es un poco tardado entonces les aconsejo que se preparen paciencia vayan al baño háganse su cafecito miren yo ya lo tengo aquí listo esperándome porque vamos a amasar durante aproximadamente 40 minutos entonces vamos a ir poniendo los ingredientes los voy a poner aquí dentro de este bowl para que los puede ir integrando primero y ya después los voy a pasar a la mesa de trabajo dejen ver si no me salgo del cuadro creo que ahí verdad se ve un poquito mejor es que ahora no tuve ayuda para filmar entonces los huevos los voy a batir un poco para que me sea más fácil integrarlos voy a poner el harina y la voy a revolver esto ya después lo vamos a pasar a la mesa como les decía esto es para que se me haga más fácil a mi integrarlos pueden integrarlo desde la mesa no hay ningún problema pero a veces como algunos son líquidos como el huevo se desparrama y se hace ahí un relajo en la amasada no vamos a utilizar más harina va a llegar un momento en que vamos a sentir que no estamos avanzando que nuestra masa no está agarrando forma la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente para que nos sea más fácil integrarla entonces les comentaba va a llegar un momento en que vamos a sentir que no, no, no eso no cuaja ¿no? que está muy aguado no le vayan a poner más harina tienen que seguir amase y amase y amase hasta que se despegue de la mesa de trabajo y de las manos por eso les decía que ese proceso tarda como 40 minutos para que se vayan preparando voy a poner ahora la masa madre está bien burbujosa quedó muy bien la pongo así y ahora voy a poner los huevos por último ah, me faltó la esencia ok entonces y le voy a poner una tapita porque esta esencia es muy muy perfumada solo una tapita para darle aroma ¿no? si tienen la ralladura de naranja esto ya no es necesario entonces ahora déjenme ahí para no salirme voy a comenzar primero aquí a amasar así a integrar todos los ingredientes y ya que los sienta integrados ya los puedo poner en la mesa para que no se me haga un tiradero ahí tremendo ¿no? entonces hago esto por eso me puse los guantes porque pues como que se siente un poco extraña la textura ¿no? pero si quieren pueden hacerlo con las manos así normal no pasa nada ¿no? entonces así y ya una vez que los tenga muy bien integrados voy a amasar durante 40 minutos me quedó mi masa está bien suavecita y bien elástica no se pega nada 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 miren nada a la mesa ni a las manos bueno a los guantes ¿verdad? a las manos entonces ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de aceite en un refractario de vidrio que tienen de spray si no del normal de casa entonces la vamos a poner así la vamos a envolver espero si estoy apareciendo es que como me salgo de cámara a ver y la vamos a poner aquí le vamos a poner otro poquito de de aceite para que no se le haga costra y la vamos a cubrir con plástico el plástico film que este de ya me andaba trayendo el aluminio bueno de este plástico transparente Si no llegan a tener este plástico, pueden ponerle una bolsita de plástico normal, ¿no? La cosa es que lo vamos a cubrir. Ahí está. Es que con los guantes cuesta más trabajo desprender el plástico. Bueno, entonces miren ya. Ahí está. Entonces ahora lo vamos a poner en un lugar calientito, pues junto a la estufa o sin una ventana que tenga que le esté dando solecito. Ahí lo ponemos de hora a hora y media a que doble su tamaño. Mientras vamos a preparar la costra blanquita esa que sabe tan rica. Para hacer la costra vamos a necesitar media taza de harina de la normal que estamos utilizando. Media taza de azúcar glas. Esta no es azúcar de la normal, es un azúcar muy pulverizada. Se llama azúcar glas. O impalpable, le llaman en algunos países. Vamos a utilizar también una yema de huevo. Solo la yema. Y una barra de mantequilla a temperatura ambiente. Si la sienten durita, pónganla unos 10 segundos en el micro. Listo. Para que esté flojita y la podamos manipular. Entonces ahora vamos a revolver esto muy bien Lo vamos a integrar así Hasta que tengamos una masita Muy compacta Así Bien miren Ya la tengo aquí Entonces la voy a meter al refrigerador Un ratito en lo que se me está elevando la masa de mi rosca Y ya para poderla decorar Entonces ya vamos avanzando Solamente nos va a faltar la última parte del armado Y ahí les voy a poner ya los ingredientes que vamos a utilizar para decorar Muy bien Miren aquí ya como elevó mi masa Está ya gigante Entonces ahora ya la vamos a preparar Miren la última randa de los ingredientes que voy a utilizar Es ate Aquí en México existe el rojo El verde y el amarillo Yo solamente compré rojo y verde Porque le voy a poner acitrón Este también es otro ingrediente Es muy dulcecito Y es especial para las roscas También se puede utilizar en otros platillos Pero va muy bien con esto Le voy a poner un poquito de almendra fileteada Y cerezas También si quieren pueden ponerle higo cristalizado Yo no lo conseguí Entonces solamente le voy a poner esto También vamos a necesitar Miren Los niños dios Que van a ir dentro de la rosca Aquí en México la tradición dice Que si en tu pedazo de rosca Te sale un niño dios El día 2 de febrero Que es día de la candelaria Te toca poner los tamales Entonces Pues ese va a ser otro video ¿No? El de los tamales Pero Ahora vamos a terminar de hacer nuestra rosca Entonces ya tengo aquí Con lo que la voy a decorar Ya tengo aquí mi Masa de la costa dulcecita Voy a preparar un huevo batido Para barnizarla Y listo Entonces ahora Ya vamos a partirla Yo la voy a partir en dos O quizá en tres pedazos Porque mi estufa es muy pequeña Y mis charolas son chiquitas No tengo grandes Entonces voy a poner Un poco de harina en la mesa Para que no se me vaya a pegar La voy a sacar La saco de aquí Está súper Súper esponjada Miren Entonces ya quito esto Y voy a centrarme bien Para que Vean cómo va a estar todo Ahí está Entonces Voy a preparar una charola La voy a engrasar Y enharinar Con esta miserable Me voy a ayudar Para partirla Entonces La poncho La voy a partir en dos Si yo creo que en dos Está bien Y Esta lo voy a reservar Ahora vamos a hacer esto La vamos a estirar un poco Para irle dando la forma Así alargada Más o menos le calculamos Lo que va a ocupar De la charola Entonces la estiramos Y más o menos yo calculo Que así está bien Porque todavía la voy a dejar Levar otro rato Entonces así está bien Ahora lo que voy a hacer Es meter Meter los niños Dios Entre la masa Y la voy a enredar así Para que queden bien ocultos Y nadie sepa Dónde quedaron ¿Verdad? Entonces al que le toque Sorpresa Le tocan los tamales Entonces así Suavecito La voy jalando Otro pedacito A esta le voy a meter Cuatro Entonces así Miren ya quedó Ya no oculto Ya no vino la cámara Es que Como les decía Que hoy no tuve ayuda Para la filmada Luego siento que me salgo Del cuadro Y no me doy cuenta Si siento que me hace falta Otro poquito De harina Para que no se me pegue Le pongo aquí ¿No? Entonces vamos a meter otro Y listo Entonces ahora Esto lo anudamos Muy muy bien Y la voy a montar En mi charola Miren aquí ya la puse Ahí está Ya la puse en la charola Esto va a crecer Entonces lo vamos a dejar Un poquito hacia acá No tan pegado A la A la A la orilla Ahí Ahí está Entonces ahora Vamos a barnizar La barnizamos muy bien Esto nos va a servir Para dos cosas Para que se dore Delicioso Y para que se nos pegue Las frutas Que le vamos a poner Para el decorado Entonces aquí Lo barnizo muy 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 bien Ahora Vamos a irle poniendo Vamos a dejar el hueco Para poner la costra De una vez vamos a cortarla La voy a cortar a la mitad Esto es a la mitad Porque voy a hacer dos Si van a hacer más Lo cortan a los tantos De roscas Que vayan a necesitar Entonces Le vamos a poner Uno Dos Tres Y cuatro pedazos Entonces corto Mis cuatro pedazos Uno Dos Y cuatro Ahí está Entonces ahora Los voy a aplastar Un poquito Así Que me quede Un poquito más grande Que lo que tengo aquí Del ancho de la rosca Porque esto va a crecer Entonces aquí Y se la voy a poner Ahí está Y hago lo mismo Con los otros pedacitos Así la extiendo Esta parte es deliciosa O pueden ponerle más Más pedacitos Si quieren A ver Vamos a cortar este Le ponemos otro Por acá Y otro por acá Así La decoración Es la que Ustedes le quieran Poner De esta parte Bien Bien Miren Ya terminé De ponérsela Ahora Déjeme Acomodarme Bien Yo creo que Ahí Le vamos a poner Las frutas secas Entonces le pongo Un acitrón Un rojo Que creo que me quedó grueso Vamos a cortarlo Ahí está Le pongo Uno de estos Aquí en medio Le puedo poner Una cereza Un poquito De De almendra Fileteada En fin Así ya La vamos decorando Aquí le voy a poner Un verde Otro acitrón Este de la citrón Es un poco duro No vayan a pensar Que les va a quedar Así cuando Se hornee Ya se suaviza un poco Entonces le ponemos Acá Cereza Y así la vamos decorando Una vez que esté Decorada La vamos a dejar Levar otra media hora Igual en un lugar Calientito Y la vamos a meter Al horno Precalentado A 180 grados Durante 18 minutos A los 18 minutos La checan Si ven que ya está Doradita De arriba Ya la sacan Porque se les puede Pegar en la charola Máximo 20 minutos Ni un minuto más Entonces la voy a terminar De decorar Para meterla Miren Aquí ya se ve Cómo crecieron Un poquito más Las roscas De que les puse La última levada Las dejé Media hora Junto a la estufa Y en lo que estaba Cocinando Y con el calorcito Miren ya Ya fueron Creciendo más Entonces ahora Ya nada más Las voy a meter Al horno Durante Habíamos comentado Antes 18 minutos Con el horno Precalentado Y el horno Lo vamos a tener A 180 grados Entonces vamos a meterlas Y ya para poderlas probar Bueno Miren como pueden ver Ya quedó lista Nuestra rosca Ya esperé un ratito A que se Enfriara Ya hasta tengo Mi café listo Y Vamos a partirla Ay Qué emoción Bueno Le voy a cortar A ver Oh oh Ah no Pensé que me habían tocado Los tamales Vamos a probarla Ay Dios No sé de dónde agarrarla De acá de lo gordito Mmm Está muy sabrosa Perdón Pero ahora Con la cocaña Pausa Muy 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 suave Deliciosa Las invito a que la hagan Si les toca el niño Dios Ya saben Les toca los tamales Nos vemos en la próxima Mmm 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 Mmm